¿Qué es el lente intraocular? El lente intraocular se considera el reemplazo que colocamos cuando retiramos el material opaco de nuestro lente natural llamado cristalino. Todos los lentes intraoculares, todo paciente que es operado de cirugía de catarata tiene que tener un reemplazo con un lente intraocular. Los lentes intraoculares se utilizan en toda cirugía de catarata en medida de lo posible. Existen diferentes casos de catarata donde no se puede colocar un lente intraocular de primera intención. Sin embargo, en una cirugía convencional sin complicaciones, siempre se debe de colocar un lente intraocular. Existen diferentes tipos de lentes intraoculares. El lente que más se pone a nivel mundial es el lente monofocal. Este, como su nombre lo dice, es la corrección de una sola distancia. Actualmente está entrando en el mercado un lente monofocal plus, que lo que la tecnología define es dar un poco más de distancia, no nada más la lejana, sino la intermedia. Además, los monofocales, si la patología del ojo se combina con astigmatismo, tenemos los lentes tóricos, que esto nos va a corregir la visión lejana y además el astigmatismo para poder garantizar una mejor calidad de visión en un paciente. Tenemos también los lentes premium, que son los que van a corregir tres distancias, y además hay premium, que también corrige la toricidad. Actualmente tenemos el lente de foco extendido, que es para ciertos casos que no son seleccionados para cirugía premium. Estos lentes ya no tienen que ser reemplazados, ya que están corrigiendo el defecto refractivo, ya sea miopía o hipermetropía. Y además, al ser un lente completamente transparente, también esta función nunca la va a perder. Realmente la catarata no vuelve a salir, y lo que puede llegar a ocurrir es una opacificación de la bolsita donde se coloca el lente, pero ya no es necesaria la intervención en un quirófano. Esta limpieza de la bolsita se hace con láser en consultorio. Gracias.